El monarca no la tendría tan fácil. El 30 de enero es una fecha sumamente especial para la familia real porque se celebra el nacimiento del rey Felipe, quien este 2021 sopló las 53 velitas del pastel. Sin embargo, puede que este cumpleaños en específico no sea del todo ameno para el gobernante debido a las diversas polémicas que han estado rodeando a sus familiares en los últimos meses, sobre todo en el caso de su padre. A mediados de 2020, el rey emérito se autoexilió en los Emiratos Árabes mientras se realizaban las investigaciones que lo relacionaban con el uso ilegal de cuentas en el extranjero. Ante esto, su único retoño varón decidió renunciar a lo que le corresponde de la herencia, lo que cortaría de fin. En general, la vida del aristócrata está constituida por momentos buenos y otros no tan pintorescos que lograrían determinar su carácter y así ponerlo en prueba en su papel como máxima autoridad de la realeza. Al hablar de Felipe VI de España, no sólo se hace referencia al principal monarca de toda la nación española, sino también a un abnegado esposo y padre de familia que ha demostrado desde el minuto uno la importancia que tendría para él criar a sus hijas bajo un concepto de principios y valores bastante marcados. La princesa Leonor y la infanta Sofía, nacieron de su unión con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. Dicho romance escandalizó a los medios e incluso a su propia familia con notoriedad, pues nadie habría podido imaginar que el entonces príncipe de Asturias anunciara su compromiso con una plebeya. El matrimonio se llevó a cabo el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena, lugar donde se reunieron diferentes personalidades de la realeza internacional, así como pertenecientes al mundo del espectáculo y las artes. Desde entonces, transcurrieron exactamente 10 años hasta el día en el que Felipe VI fue coronado como rey de España luego de que Juan Carlos Borbón presentara su adjudicación poco antes para cederle el trono a su vástago. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa para el soberano en lo que va de su reinado. Un año después de subirse al trono, tuvo que enfrentar uno de los mayores escándalos ocurridos en la Casa Real, y que involucraban a la infanta Cristina y al esposo de esta, el caso Noos. Lo sucedido crearía una inmensa brecha entre Felipe y su hermana. Iñaki Urdangarín fue puesto tras las rejas y su compañera sentimental no se ha apartado de su lado un solo segundo pese a las negativas de los actuales mandatarios que no querrían involucrarse nuevamente con el exdeportista. A principios de octubre de 2017, el cónyuge de la reina Leticia se ganaría la admiración de sus súbditos tras pronunciarse con un maravilloso discurso sobre la unidad nacional por la polémica que despertó la declaración ilegal de Cataluña independiente. Diversos medios de comunicación, como el país, lo repostearon, es inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Ni siquiera el inicio de la pandemia haría que al rey Felipe le temblara el pulso ya que desde el primer momento llamó a los ciudadanos e instituciones del país para acoplarse a las medidas establecidas y así lograr detener el aumento de contagios. Durante un buen tiempo, la agenda real se vio alterada debido a las limitaciones que de igual forma estaban afectado a los reyes y sus allegados, llevándolos al punto de cumplir con la cuarentena solitaria al confirmarse casos positivos en su edad.